No señores, parece que se han puesto de moda las armas Akimbo Así que en este video les traigo 4 builds para 4 armas Akimbo diferentes Diseñadas para jugar en la máxima dificultad, ya que tienen un daño masivo y tremendamente letal Aquí tenemos una de las tantas builds para las escopetas Akimbo Jutge Empezaremos a ver entonces el árbol de habilidades En Mastermind llevaremos las mejoras para bolsa médica y también inspirador Aquí nos ponemos las mejoras para escopetas con overkill en básico Y también Bullseye en As Como ya saben, la manera más fácil de hacer headshots es usando escopetas Y de esta manera regeneramos 20 de armadura cada 2 segundos apuntando a la cabeza de los enemigos También llevaremos la habilidad Scavenger o Carroñero En técnico nos ponemos solamente esta Mantasma llevamos estas habilidades con Shockproof y Sneaky Bastard y también impactos críticos Finalmente es objetivo con Akimbo para aumentar bastante la capacidad de las armas Akimbo Y también 9 vidas Canto del Cisne y también esta en básico Bueno, aparte que llevamos el Rock o Renegado Con estas habilidades y también con este perk sumados Tendremos hasta 70% de chances de esquivar balas cuando estamos en movimiento Así que ya saben En armas llevaremos obviamente las Akimbo Jutge modificadas con una mejora de precisión Un láser pequeño y si gustan también pueden ponerle el Lower Receiver Aunque este simplemente es mejora de apariencia nada más A ver, secundarias Aquí si voy a hacerles un pequeño paréntesis Ya que mucha gente comete el error de llevar una tercera Jutge de secundaria Aquí pueden ver el ammo pick up, o sea la capacidad de recoger munición del arma En el caso de la Jutge recoge muy poca munición como pueden ver ahí Y si encima le suman las Akimbo Jutge que también tienen una recogida de munición bastante reducida Van a notar que en plena partida se van a quedar sin munición muy rápidamente Ya que de cada 4 cajas de munición que recogemos de los enemigos muertos Solamente recuperamos 2 cartuchos nada más Así que para evitar esto no es recomendable llevar una secundaria Jutge En este caso voy a recomendarles otra que es la Locomotive Tiene mejor recogida de munición y también hace bastante daño Aquí está modificada de la siguiente forma, tenemos acá la munición Buckshot Le ponemos una mejora de ocultación El micro láser Tenemos el magazine ampliado Y finalmente le ponemos la culata táctica Ya que de esta manera ayudamos a reducir el nivel de detección Y así podemos tener mejor chance de esquivar balas y también hacer impactos críticos Para finalizar el build también llevaremos unas cuantas conmocionadoras Son bastante útiles para poder escaparnos rápidamente Llevaremos la bolsa médica y también el traje de 2 piezas A ver, consejos y estrategias para esta build Como dije antes, las Akimbo Jutge únicamente las utilizo para enemigos especiales o contra los Dozers Para los enemigos normales es mejor utilizar siempre la escopeta secundaria Y también recordar apuntar siempre a la cabeza de los enemigos De esa manera tenemos chance de que también de paso que esquivamos balas También regeneramos un poco de blindaje por más que este sea algo frágil Nos puede desalbir a veces en algunas situaciones Así que vamos por la siguiente build Ahora veremos una build para subfusiles Akimbo Aunque esta está más diseñada para combates a corta distancia Tendremos el árbol de habilidades entonces Nos ponemos las mejoras para llevar las 14 medic kits Nos ponemos también los Jokers, mejoras para Jokers Y también Hostage Taker para regenerar salud Tenemos también esta de acá en básico En Forza nos ponemos Underdog Las mejoras para blindaje y también Iron Man Nos ponemos también Scavenger y doble bolsa de munición Técnico le ponemos Jokofal Trades para llevar doble equipación a la vez También nos ponemos este par de habilidades en básico Fantasma solamente llevamos este par Y fugitivo nos ponemos Akimbo En As Neve vidas y Canto del Cisne Un talento recomendable sería el Stoico Almas recomendables llevaremos En este caso recomiendo llevarlas Akimbo CR805 Submachin Gans Están modificadas en este caso con el Compensador Gordito O Stubby Compensator Ya que este de acá aumenta bastante la estabilidad Y ya sabemos que muchas de estas armas tienen demasiado retroceso Entonces de esa manera lo compensamos Se podría decir de que este accesorio es bastante recomendable para todos los fusiles Akimbo No solamente para este caso A ver, mejora de precisión El combo de los Arlet Y si gustan también pueden ponerle un Magazine Pero esto de acá es opcional A ver, el problema de las armas Akimbo Subfusiles Es que recogen muy poca munición de los enemigos Así que hay que tomar en cuenta este detalle En caso de que vayan a combinarlas con otras armas diferentes Las secundarias podría ser lanzagranadas El compacto 40mm O también podría ser el Arbiter Finalmente llevamos puños eléctricos para convertir enemigos fácilmente Me lloramos la petaca estoico También doble equipación Podría ser dos bolsas de munición Y siete medikits O viceversa Catorce medikits Y una bolsa de munición Finalmente llevamos también La armadura completa A ver, con este bulle hay que tratar de racionalizar los tiros Basta con apuntar a la cabeza y hacer unos cuantos clics Así como pueden ver acá Con el botón de disparo Hacemos clic, 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 clic De esa manera gastamos menos munición Ya que de por sí las armacetas tienen bastante daño Así que no hace falta dejar el botón apretado mucho tiempo A menos de que sea pues un enemigo especial O bulldozer en este caso Y también finalmente otra recomendación Es siempre convertir enemigos a cada momento Ya que así nos regenera más salud Y también aumenta nuestra velocidad de movimiento Ahora aquí tenemos otra build especializada en revólveres Al estilo de un pistolero mexicano Como siempre también el daño de este build es tremendo Sobre todo a corta distancia Bien, entramos ahora al árbol de habilidades Nos ponemos también mejoras de médico Y también inspirador Nos ponemos andardog en básico Este par de habilidades también Vamos al técnico Nos ponemos esta habilidad Fantasma nos ponemos Las mejoras para attack and cover, parkour Shockproof Sneaky Bastard Y también Mejoras para impacto crítico Finalmente fugitivo Nos ponemos Mejoras de pistola Desperado también Para mejorar la recarga de los revólveres Que son bastante lentas Nebidas Canto del cisne Faint Death Y también Mesía Finalmente llevamos Este par de habilidades también En básico Talentos El rock O renegado Como siempre Almas recomendables Obviamente Revolveres akimbo Aquí están los akimbo bronco Modificados con Flashhider Mejora de precisión Y finalmente Nos ponemos El tambor fino Podría ser Las akimbo castigo Revolveres Tiene una recarga Un poco más rápida Que las bronco Aunque tienen menos estabilidad En este caso Le he puesto una mejora Para corregir esto Y también Le he puesto Un grip Un agarre En este caso Podría ser cualquiera Secundarias La bronco Modificada de esta forma Como siempre Como siempre les digo En el caso De estas builds Específicamente Las de esquivar balas Hay que tratar De no pasarnos Del nivel 5 De detección Para de esa forma Maximizar la chance De esquivar balas Y de hacer Impactos críticos Finalmente Finalmente Llevamos El machete Verdugo Arma cuerpo a cuerpo Arrojas Puede ser La que ustedes prefieran También llevamos Bolsa médica Y el traje Dos piezas A ver Consejos y recomendaciones Para llevar Esta build A ver Hay que siempre Tratar de usar Las akimbo Solamente para Cortas distancias Nada más Ya que son Más efectivas Recuerden que A más distancia Puede que sea Más complicado De apuntar Con estas armas Para objetivos Más lejanos Es mejor utilizar El revolver secundario Me parece que La secundaria Castigo Tiene mejor precisión Y también Un poco más de daño Ahora veremos Una build Para las pistolas Automáticas Strik 18 Aquí llevaremos También las bolsas médicas Inspirador Llevamos también Dos jokers Y sus respectivas Mejoras Llevaremos Underdog En básico Resilence Bullseye Scavenger El técnico Fantasma Nos ponemos Las siguientes habilidades Sneaky Bastard También Y también Impactos críticos Finalmente Fugitivo Nos llevamos Las siguientes habilidades Akimbo Desperado Trigger Happy En este caso Llevamos solamente Esta en básico Ya que no hace falta Ponerla en As Las Akimbo Strike Tienen ya de por sí Bastante cadencia Así que poner esta habilidad En As Me parece que es un desperdicio De puntos Y también Un desperdicio De balas En exceso Esta acá tampoco La ponemos Porque suficiente Contener Trigger Happy Y también Impactos críticos Ya para qué más Ahora también Llevamos 9 vidas Y también Canto del cisne Talentos No hace falta decirlo Ahora Armas Las Akimbo Strike Modificadas con Flash Hider Mejora de precisión Micro láser El agarre ergonómico Y nada más Secundarias Podría ser La pistola perforante AB Pistol Modificada de esta forma Como siempre En estos casos Cogemos armas Que tengan buena ocultación Y si quiere más daño Podría ser también La Parabellum Modificada de esta forma Cañón corto Mejora de precisión Y nada más Finalmente Llevamos Puños eléctricos Para convertir enemigos También llevamos Granadas convocionadoras O cualquier otra Y finalmente Bolsa médica Y el traje De dos piezas A ver Consejos finales Para esta build Como pueden ver Acá las Akimbo Strike 18 Matan al instante Prácticamente Sobre todo A corta distancia Así que Es súper recomendable Utilizarlas Nada más Que para corta distancia Ya que a la distancia Van a desperdiciar Muchas balas Ya que Como pueden ver La precisión No es muy buena Que digamos Y bueno También para finalizar Quería también Hacerles un anuncio Que a partir de ahora En adelante Todas las builds Que suba Serán a través De mi canal En Discord Así es Para que de esa forma Ellos que quieran Empezar a jugar Pues tengan a la mano Todas las builds Disponibles Para todo tipo De misiones También van a estar ahí Todas en orden En una lista Bastante completa Pero eso ya será Más adelante Como siempre Haré el anuncio Respectivo Así que nada Espero que les haya gustado Este video Sin más me despido Nos veremos entonces Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!